Hola amigos, los invitamos a escuchar La Cochera Radio, donde te vamos a informar de todo lo relacionado a la industria automotriz. Si quieres tomar una mejor decisión de compra, necesitas escuchar La Cochera Radio. Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cochera, es un gusto como siempre saludarlos, al igual que saludar a mis amigos Luis. ¿Cómo estás Luis? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy bien. Con mucha, mucha plática. Si, hoy hay mucho de que platicar y también tenemos a Rubén Hoyo, quien es el director de Autocosbus México, desde la Ciudad de México. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sergio, Luis, que gusto saludarlos, ¿cómo están? Como si fuera sábado. Si, aquí está rico, solecito, vamos a ver cómo se compone el resto del día. Y hemos tenido una semana de bastantes lluvias, excepto ayer. Ayer como se tranquilizó un poquito más. Sí. Pero bueno, y en esta semana tenemos o tuvimos el lanzamiento del Honda Integra, perdón, del Acura Civic, o ¿cómo se llamaba Rubén? Acura Integra. Ah, perdón, troqué las bolas. Es que yo creo que los ingenieros también traspapelaron ahí algunas ideas, ¿no? Mira, la verdad es que afortunadamente creo que para el mercado mexicano el hecho de que no tengamos primero Civic Hatchback y que no tengamos el Civic SI le deja un espacio muy, por lo menos algo más diferenciado al Integra sobre el Civic. Si comparten plataforma, yo criticable con respecto de la similitud con Civic en el interior, que no es idéntico, pero es muy parecido, muy, muy, muy parecido. Sí, son gemelos, pero no cuates. Eh, no tanto, pero sí, sí, son hijos de la misma mamá y papá. Por lo menos de la misma mamá. Eh, esa realmente sería la crítica. No está mal terminado, el coche va muy bien, la verdad, es de unos cinco llevado a doscientos caballos, eh, funciona muy bien. No va a llegar la caja manual, ni pregunten, que, que es una de las, eh, vamos a decir. ¡Pero llega CBT! CBT, y yo creo que, y yo quería, justamente hablando de CBTs, eh, si las CBTs tienen, eh, muchos detractores, no muchos defensores, que yo conozca. Podemos negar, Luis, sobre todo tú, pues, eh, ahí, ilustrarnos, que para ciertas aplicaciones como motores muy chiquititos y cosas así, son muy, muy buenas. Ahora, en un premium, yo casi diría al revés. Bueno, define a Berenice, primero define a Berenice. Yo no siento, perdón que te haga aquí ese paréntesis, Rubén, pero yo la siento justo al revés, ¿sabes? Yo siento que la CBT, con los motores un poquito más potentes, eh, pueden funcionar mejor en algunos casos. Insisto. Es sensación mía, eh, y no tengo elementos técnicos, como seguramente lo tiene Luis, para, para defender mi punto de vista. Simplemente, simplemente una cuestión de, de sensaciones. Y, y, yo en el papel, veo a la Integra y digo, a ver, son 22 caballos de fuerza más que el Civic. Es el mismo motor, es un interior, como tú dices, muy parecido. El diseño exterior está precioso, me encanta el, como lo hicieron en el coche. Me gusta mucho que sea un liftback, también, en términos de, el lado práctico del coche. Pero, también, en términos de rigidez estructural, va, va a ser una, eh, un desafío, ¿no? Porque hay un hueco mayor en la carrocería, que es un poquito más complicado a la hora de, de torsionar esa carrocería. Pero, ese coche, lo pones con la caja de 10 velocidades del Acro. Que no sé si esa caja funcione con ese motor. Yo me imagino que sí puede funcionar. 5 con caja de, de 10. O sea, de convertible. Que yo sepa, no hay. Así es. Turbo, y la del V6 de la Odyssey, ¿no? Así es. Este, pero, es una buena CBT, dentro de lo que son las CBT, es una buena CBT, pero sigue siendo CBT, ¿no? Sí. Luis. El tema, el tema de las CBT es, es, eh, a mí no se me hacen buenas más que para ahorrar combustible. Vamos a, esa es mi opinión de cualquier CBT. Pintos. Exacto. Pero, el tema de un motor pequeño con, con una CBT en cuanto a sensaciones de manejo, en cuanto a deportividad, desempeño, dejando de lado la eficiencia, hace que el motor acelere mucho para entregar el torque y la potencia en el, en el punto ideal de revoluciones, bla, 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 bla. Y, una de dos, si quieres desempeño, terminas echando a la basura el propósito de una CBT que es, que es ahorrar combustible, y si quieres ahorrar combustible, tiras a la basura el desempeño, la emoción, el manejo, etc. Con motores pequeños, con motores un poco más grandes, más potentes, con una entrega más lineal de potencia y torque, una CBT no va a jugar con ese rango de revoluciones tan fuerte. ¿Por qué? Porque no necesitas acelerar mucho un motor más potente para entregar una buena cantidad de potencia o torque. Entonces, eso, eso sí ayuda, por eso, digo, yo estoy de acuerdo con Sergio, la explicación técnica esa fue para decir, ok, en motores más grandes, el desempeño, ya sea por performance o por eficiencia de una CBT, sí es mejor que con motores pequeños. Si con motores pequeños se busca solamente eficiencia, pues sí puede ser muy bueno mientras no trates de exigirle algo de desempeño. Exacto, si el conductor se pone en plan de yo también quiero ahorrar, ¿no? Así lo siento. Ahora, Rubén, los amigos de Acura en el evento explicaron algo sobre cuál es la, digamos, definición del producto per se, porque como comenta Luis, si quieres desempeño no pones una CBT y si quieres, yo siento que si quieres lujo tampoco. O sea, tú y yo recientemente estuvimos manejando al mismo tiempo la Lexus NX con CBT, la versión híbrida y deja mucho de desear. Ya después maneja la básica con la caja de 8 y es otro dicho completamente diferente, mucho más interesante, ¿no? Entonces, no sé, Lexus o Acura más bien, ¿qué quiere con el Integra? O sea, llegar a un público más juvenil y de performance o simplemente decir, mira, aquí tiene una alternativa más fiable a un Clase C, por ejemplo. Mira, primero, por el posicionamiento, pues está raro, ¿no? O sea, la realidad es, y como siempre han sido los, los, los marcas japonesas de lujo, pues, no sé, o sea, tú te acuerdas que tenías, por ejemplo, el Infinity G, que era algo así como cuando las cosas eran más fáciles que era un Serie 4. Era un poquito más grande que un Serie 3, pero un cachín más chico que un Serie 5. Y justamente el Integra es eso, el Integra mide 4.7 metros, que lo pone justo entre un A Sedan o un Serie 2 Gran Coupé y un Serie 3. O sea, no está ahí en el limbo entre los dos segmentos. Por precio, sí le puedes pegar a $799,900 pesos, con lo cual por precio le puedes pegar a un Audi A4, Serie 3 y Clase C, ¿no? Sí, pero también compite directamente contra un coche que sin haber manejado en la Integra, yo creo que lo preferiría, que sería el Lexus LS básico. No, es ese, perdón. El LS básico, sí. Fíjate que yo ya tuve oportunidad de darle un rolecito a ese y sí son conceptos completamente diferentes. Sí, no lo sé. Ese sí con un enfoque netamente de confort y de lujo y de silencio y de refinamiento. Y la verdad es que el Integra sí está, la verdad, quitando de la ecuación el tema de la CBT y toda la parte, vamos a decir, controvertida del tema, suspensión firme, la dirección muy bien calibrada, muy bien puesta a punto, se agarra muy bien, frena padre. O sea, si tiene un, por lo menos la puesta a punto, si tiene un enfoque deportivo. Eso sí, por la CBT, los 200 caballos, pues no, no se sienten como tales. Camina duro, camina bien, pero no se siente tan brilloso como un GLI, por ejemplo. Es que ese es el punto. El GLI si tuviera un CBT no sería un GLI. El, la NX híbrida si no tuviera CBT sería mucho más interesante dinámicamente hablado. El, el punto es que al poner CBT mata esa pretensión y al matar esa pretensión con una CBT y transformarse en un coche de lujo y comodidad, yo prefiero el Lexus, ¿no? Vamos a un breve corte, amigos, y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Y esta semana, Dodge fue noticia en todos lados, ¿no? Tuve ahí tres días de novedades y la primera de ellas fue el, la presentación, iba a decir el lanzamiento, pero no es así, fue la presentación del Hornet. Que es un, digamos, el primer paso en la dirección de la electrificación de la marca Dodge. Dodge y autos eléctricos. Me produce, me da más toques que poner el dedo en un enchufe de 220. Para que veas lo que se siente cuando yo escucho Mustang Mach-E. Sí, ya, ya, ya lo sé, ya, ya lo entendí. Ahora sí me quedó claro. Sí, 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 sí. Rubén, ¿cómo viste el Hornet? Pues la verdad es que creo que parte de una base que podemos pensar que va a ser buena, que es la del Alfa Romeo Tonale. Va a ser en Europa y pues cosas interesantes, ¿no? O sea, de entrada el primer electrificado de Dodge, Plug-in Hybrid y también un 2 litros bastante potente como la versión GT. Y además pues va a tener todo este concepto que Dodge ha trabajado muy bien de personalización, el regreso de la denominación GLH, que significa Ghost Like Hell, que la verdad es que me parece excelente nombre. Sí, claro. Dos sesenta y cinco caballos, doscientos noventa y cinco libras. Yo creo que esa es con la que va a llegar a nuestro país y preguntaban dónde se va a posicionar. Pues es que en México tenemos esta Journey que viene de una alianza con un fabricante chino. Sí, pero es un poquito más. Arriba de Journey, ¿no? Sí, claro. Debe quedar arriba de Journey. Sí, pero más refinadita, ¿no? Y Plug-in Hybrid y con plataforma de Alfa Romeo. Entonces yo sí creo que va a quedar por ahí. Pero no es la única. Re bien todos, nada más. ¿Cuál es el problema? Pues seguramente va a ser chiquita por dentro porque no se deben hacer coches espaciosos. No. Y ese debe ser quizás su único issue, ¿no? De entrada, sí. El tema de la fiabilidad es otro issue perenne de Alfa Romeo. Lo único que dura en Alfa es su reputación de poca fiabilidad, ¿no? Y de emoción. Y de emoción, sí. Porque eso sí, o sea, cuando funciona es divertidísimo cualquier Alfa. Preguntar un poco, pero según yo entiendo con los Julia y con los Stelvio no les ha ido tan mal. Le he ido menos mal que en el pasado, pero tampoco tan bien, ¿eh? O sea, si tú te metes, por ejemplo, a Consumer Reports, así es. Yo creo que no son ni siquiera Volkswagen, ¿eh? Hay un buen trecho ahí todavía de mejora. Sí son mejores que los anteriores, ¿no? Lo que no era muy difícil. Son infinitamente mejores que los anteriores, pero los anteriores eran infinitamente infinitos. Claro. Del infinito de la mala. Sí, sí, sí. Pero tú me preguntas hoy, ¿tú tendrías hoy un Julieta de coche de arco? Sí, yo sí. Yo sí. No, yo sí. Sí, yo también. Un Julia. Sí. No, Julia mejor, obviamente. No, no, no. Pero me refiero así a los de fama de malos como Julieta y Mito. Yo sí tendría uno de ellos, ¿eh? Sí. O sea, a pesar de todos los problemas. Nomás cuidaría de que no fuera mi único coche. Porque ahí sí las cosas pueden ser un poquito peligrosas. Pero también anunciaron la desaparición para finales de 2023 de Charger y Challenger, ¿no? En las versiones que conocemos ahorita y lo hacen con las ediciones especiales que nadie hace ediciones especiales mejores que Doge. Y nadie hace tantas. Nadie hace tantas. Lo que lo hace todavía más lo hable. Exacto. Son magos para ese tipo de cosas. Ediciones especiales y, como dice Rubén, o sea, las nomenclaturas de ciertas cosas. Los Easter Eggs en cosas así. Bueno, para Easter Eggs nadie como Tesla, ¿eh? Bueno, sí, pero de los carros de adeveras, ¿no? Software, yo creo que de detalles de diseño y cosas así. Sí, me quedo con Chrysler. Con el Atlantis, sí, claro. Y anunciaron eso. Van a traer de regreso colores que estuvieron en el principio de sus coches, ¿no? Verde, morados, etcétera, que son realmente icónicos. ¿Cuándo sus autos nacieron? Los años 60. Y eso está padrísimo. Es de los colores, ¿no? Plum, Gracie, Destroyer, Grey. Así es. Son los reyes de la irreverencia, lo cual me encanta. Y el mercado también, o sea, el año pasado, Challenger, ¿cuántos años tiene en el mercado? ¿12? ¿13? Esa versión, ¿no? O sea, con esa, todavía es plataforma de Mercedes-Benz, de clase E de hace dos generaciones. O sea, tres, ¿no? Tres generaciones. Entonces, y sigue siendo una buena plataforma. Sigue siendo la mejor plataforma. Exacto, exacto, exacto. No hay mucho, pero... Y, perdón, y el año pasado vendieron más que Mustang. Ajá, ajá. O sea, es impresionante. Y otra cosa absolutamente polémica, ya no nos queda mucho tiempo antes de ir al corte, pero... Es el nuevo, digamos, el nuevo Challenger, ¿no? Ajá. El eléctrico 100%. La Itona Concept. Sí, más bien Challenger. Es correcto, es Challenger. Sí, que es la ventrana de la electrificación. A mí la verdad es que el concepto visualmente me encantó. Es hermoso el cuatrón. Antes... Sí, sí. Lo menos interesante es el sonido. Pero qué bueno que se las pusieron, ¿no? O sea, el escape es... O sea, tiene un escape... Que no hay escape porque no hay gases que expulsar, pero... Tiene multicámara y va a hacer ruido así como metálico. Tiene transmisión de cambios. Sí, así es. Y eso se puede en un coche electro. Pues sí, sí se puede. O sea, es raro, pero sí se puede. Entonces, lo raro, como dice Luis... Tiene una transmisión de dos velocidades. Sí, pero dos velocidades no cuenta como transmisión. Sí, un dragster también tiene dos velocidades. Sí, eso no cuenta, ¿no? La parte polémica es el sonido que va a ser... El sonido del Hellcat, pero grabado y puesto ahí con unas bocinas que se escuchan afuera del coche. Ajá. Bueno, ahí... Habrá que ver, escuchar, etc. Y Chamber es un razonador de multicámaras. Ya tenemos que dar un corte, Rubén. Corte, Rubén. Vámonos. Vámonos y... Y ahorita regresamos con más aquí en La Cochera. Muy bien, amigos. Estamos de regreso aquí en La Cochera. Y esta semana Hyundai México hace el anuncio del inicio de ventas de Tucson y Elantra Híbridos. Son los primeros híbridos que Hyundai pone a la venta en nuestro país. Si no me falla la memoria. El este... Ah, no, el Yoni. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Vendieron el... Sí. Sí, sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. Bueno, lo ofrecieron porque llegabas a las agencias y nunca había. Sí, y los tres que fueron a la agencia no tenían, no lograron el coche. Vendieron el que tenían de prensa que nunca me tocó. No, pero las nuevas generaciones, las que están en Europa de Hyundai y Kia, ¿no? Esas sí hablan miles de maravillas de esos productos. A mí no me ha tocado todavía. Yo cuando veo, por ejemplo, una Tucson Híbrida y que veo su precio casi de 800 mil pesos. Entonces, híjole, yo no sé si me animaría por una. No sé si sea el mejor híbrido que puedas comprar con ese dinero, Luis. No, definitivamente no. O sea, hay muchas otras opciones que tienen ese precio que puede ser el mejor producto. Aunque también uno pasa un rato sin ver precios y de repente no sabe. Ya, ya, por ejemplo, sé que otras opciones. Yo, por ejemplo, preferiría un Camry Híbrido, que es más barato. Un Escape Híbrido. Pero, ¿cuánto cuesta un Escape? O sea, justo eso, ando aquí ahorita buscando ver cuánto cuesta un Escape Híbrida. Porque no creo que sea tan más barato que eso, ¿eh? Tan más barato que eso, ¿eh? Y va hasta 830. Exacto. ¡Auch! ¡Auch! Ya empiezo a pensar que la Tucson no está tan cara como me parece. Como me parece. Pero a mí, sin haber manejado la Tucson, no creo que sea mucho mejor que una Escape. En versiones básicas. Rubén sí manejó por lo menos la versión de gasolina de la nueva Tucson. ¿Te parece igual de X que la anterior, Rubén? No, 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 es un producto mucho mejor que antes. La caja de 8, mejor ensonorizado, muy espacioso. Es buen producto la Tucson, ¿eh? Es buen producto. Se olvida que existe, pero... Sí, 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 es que pasa eso, ¿no? También, o sea, pasa que se te olvida que existe. Y a mí me parece curiosamente bonita. O sea, en general los Hyundai no me gustan estéticamente ahorita. O sea, yo veo el Grand i10 y me dan náuseas, ¿no? Yo veo, sobre todo el sedán. Yo veo la Palisade. Afortunadamente no ves muchas Palisades. Porque cuando la ves, o sea, más que mareo, me dan ganas de... Si estuviera en el avión, estaría la bolsita. Y Tucson no me parecen feas. Yo no sé qué va a pasar el día que te den un golpe lateral en uno de esos coches. Entonces... Tienes que comprar la puerta nueva, sí. Tienes que comprar el lienzo. Tienes que comprar el lienzo, sí. Sí. Me parece espeluznantemente feo ese delantra. Trompudo raro. O sea, no raro. Es muy raro. Es muy raro. Yo no los definiría como feos, yo los definiría como abstractos. Es que Luis amaneció en plan conciliador. Muy raro, ¿eh? Pero amaneció en plan conciliador. No sé. Yo creo que se debe a una reunión virtual que tuvo con unos amigos. Probablemente. Entonces amaneció de buenas. Sí. Y el elantra también está ahí, ¿no? Y el elantra con un precio de 560 por ahí, Rubén. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? 596.500. También conocido como 600. Y tienes un Corolla híbrido por 477 y un Camry híbrido por 664. O una RAV híbrido por 729. El problema es que tienes, pero no tienes. Porque es lo mismo. Llegas al distribuidor Toyota. Oye, quiero una RAV híbrido. Ah, sí. ¿Cómo no? Aquí apúntame su nombre. ¿Cuándo me conté? Por ahí de mayo de 2025 le doy una respuesta. Ajá. Acepta que se lo venda con mi financiamiento, con accesorios, sin elegir color, dando tu coche, etcétera, ¿no? Porque si quieres precio de contados, mire, de aquí a dos generaciones le entregamos su camioneta. Aún con todo y todo, no se lograron ir de precio tan alto como ellos. No, es que Honda ya está. El otro. O sea, todo el mundo hace broma que Mazda es premium, pero Honda puso los precios de premium, ¿eh? Sí, definitivo. No, es que entre Honda y GM con su estrategia de precios, aunque GM corrige intencionalmente. Sí, sí, sí. GM empieza alto y luego corriges abajo. Sí. Y ahorita puedes poner precios altos porque los pones y la gente los compra. O sea, hay más demanda que oferta. Entonces, con que tengas el producto para entregar, puedes prácticamente, dije prácticamente, poner el precio que sé. Sobre ese tema vamos a platicar en el siguiente bloque. El tema del aumento de precios en México y si seguimos o no teniendo los vehículos más baratos del mundo en dólares. Vamos a platicar de eso en el siguiente bloque. Pero ahorita, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes, Luis y Rubén, el tema de los híbridos en el mundo y en México? O sea, ¿sigue siendo un puente hacia lo electrificado? Es la solución más bien. Es la solución. Porque el motor de combustión, en términos prácticos, no va a desaparecer en algunas décadas. Entonces, ¿cómo ven a los híbridos? A ver, señor Hoyo. A ver, señor Hoyo. Híjole, vi el otro de un estudio, si quieren luego, con más tiempito lo platicamos con la audiencia, justamente de cómo incluso en Europa están empezando a quitar estímulos a los plug-in hybrids, porque ya se dieron cuenta que la gente no los usa correctamente. ¿A qué me refiero correctamente? Como tienes ahí el motor de gasolina, no cargas la batería. Y entonces nada más vas lastrado porque tienes una batería pesada y de todas formas no estás explotando el potencial beneficio de eficiencia que tendrías de la combinación de ambos motores. Dicho eso, entonces, si la gente no los usa correctamente... Yo me refiero más al híbrido normal, al full hybrid en lugar del plug-in hybrid, sí. Ahora, el plug-in hybrid es solo dos cosas. Todos los híbridos en general son burrones, los plug-in hybrids no. Sí, es correcto. Porque arrancas, sí tienes carga con el motor eléctrico. Tienes una batería más grande, entonces así es como lo aprovechan. Entonces, yo creo que es también una cuestión de educación. Yo creo que los plug-in hybrids, también por el costo, se van a terminar muriendo y mejor la gente ya va a dar el paso a ser eléctrico. Y el full hybrid, sí me parece que puede ser una tecnología de transición y sobre todo en economías como la nuestra. Por ejemplo, Prius C, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba disponible? Era un producto muy atractivo que ya tenía tecnología híbrida y el precio era relativamente accesible, ¿no? Sí, y el Prius sigue siendo interesante. O sea, el Prius cuesta menos que el Corolla y es un coche más eficiente y más espacioso que el Corolla. O sea, el Prius está diseñado para ser un híbrido desde un principio. Tiene conceptos aerodinámicos interesantes. Logra ser más feo que el Gran I-10 y Palisade juntos. O sea, si chocan un Gran I-10 sedán y una Palisade, el Prius sigue siendo más feo que esos dos chocados, ¿no? Pero es mucho más eficiente. O sea, es un coche que sí está diseñado para aerodinámicamente ser bueno y tiene más espacio interior. No hace mucha experiencia. Yo pensé que el Corolla tenía más espacio, ¿no? No, no. O sea, el Prius... Pero no más espacio. Sí, sí es. O sea, el espacio interior del Prius. Y se maneja bien el Prius. O sea, incluso en carretera, ¿no? Sí. Puedes llegar a velocidades fuertes en carretera y el coche sigue manejándose bien y eso. Claro, los híbridos están mucho más hechos para ciudad. Ahí es donde tiene su mejor hábitat. Sí, en carretera no vas a ahorrar... Gran cosa. ...el combustible que ahorras en ciudad. Así es. Lo llevas a ritmo bueno en carretera y como bien decía Luis, por la CBT va... El motor... Ajá, exacto. Sí. Sí. Entonces, el Prius... Perdón, el híbrido más interesante en México para mí sigue siendo el Prius, ¿no? Ese es el auto más interesante híbrido a la venta en el mercado mexicano. 443 mil pesos desde, ¿no? 443 es versión austera. Lo que tú quieras, pero si lo que quieres es ahorrar. O si estás en la Ciudad de México y necesitas un coche que se encuentra todos los días, el Prius me sigue pareciendo una opción mucho más interesante que un Corolla... Perdón, que un Elantra de 600 mil pesos. Seguro el Elantra se ve más moderno y no es tan feo. A pesar de que a Rubén no le guste, creo que te gusta menos el Prius estéticamente hablando que el Elantra. Aunque debes estar más acostumbrado estéticamente al Prius que al Elantra. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Y ahorita regresamos para decirle qué onda con los precios de los autos en México. De regreso aquí en La Cochera. Y... El precio de los coches... La inflación de los autos no es solo mexicana. Ni de las llantas. Ni de las llantas. No, no. No es inflación de las llantas. Estamos hablando de tema de precios. Aumento de precios. Gracias por la banda sonora, Rubén. No pudiste expresar mejor la calidad de la bromita del ingeniero. Que amaneció, te digo, que amaneció de demasiado buenas. Oh, pues. Estamos, este, vuelva a su estado normal de enojado, Luis. Está bien, está bien. Vamos, vamos a hacer lo posible. Entonces, ha habido una inflación muy fuerte en todos lados, en todos los precios, en todas las cosas. Y es un fenómeno global. Con los coches, ese fenómeno, obviamente, pasa tan bien. Y pasa, más marcadamente, porque los microchips que se usan para fabricar los coches no existen. La escasez y oferta y demanda. O sea, si hay más gente que quiere comprar que la gente que tiene para vender, los precios se van para arriba. Lo que comentaba Rubén y, bueno, más bien Luis, antes del corte, aunque General Motors ponen un precio alto y luego baja. No sé si ahorita vaya a bajar tanto, porque como ellos sí tienen coches, pueden vender prácticamente lo que tú quieras, porque sus dos rivales directos, Nissan y Volkswagen, no tienen. Entonces, pueden darse su lujo. Ellos, de esos tres, son los únicos que están creciendo y no dudaría que este mes ya terminara General Motors anualizado, es decir, de enero a agosto por arriba de Nissan. Por arriba mensualmente lleva como tres meses ganando la Nissan, pero en la tasa anual, Nissan sigue siendo la que más ha vendido vehículos en México. Tal vez General Motors cambie. Ahora, Luis, tú hiciste un estudio para mostrar esa comparación de los precios en México con los precios en otros países. ¿Seguimos teniendo coches baratos con relación a otros países? No. ¿Y cuántos años teníamos teniendo los autos más baratos del planeta prácticamente? Ajá. Muchísimos años. Comparado, o sea, traduciendo el precio a dólares y viendo cuánto cuestan dólares en Estados Unidos, en Europa, en otros lados. En Bolivia, en todos lados. Los únicos dos países que tenían precios más bajos que México trae solamente eran Bolivia, perdón, eran Cuba y Venezuela. Ajá. Y ahora hice este Google investigación, o sea, este, con infraestructura pero bueno, me puse a ver en las páginas de internet los precios oficiales de los vehículos en cada país, los precios publicados oficiales en algunos países como en México ya incluye el precio con impuestos, en otros países no, para dejarlo claro porque puede haber ahí alguna variación y chequé precios en Estados Unidos, obviamente México, Brasil, India, China, Japón, Alemania y Colombia lo puse por ser una economía muy parecida a la mexicana y los autos que tomé para revisar los precios en esos países fue Camry, Corolla, F-150, Tesla Model 3, Civic o HR-V porque en algunos países no había Civic pero había HR-V y tomando ciertas versiones son precios muy parecidos, Jetta o T-Cross que es el mismo caso, en algunos países hay Jetta en otros no y T-Cross y etcétera y Ford Bronco Sport con Escape traté de buscar versiones equivalentes etcétera y bueno para no hacerles encuentro largo traduciendo los precios a dólares en México por ejemplo el Camry que cuesta 494 mil 600 pesos el Camry híbrido este perdón el Camry de gasolina de gasolina básico son 24 mil 700 dólares en Estados Unidos vale 25 mil 900 dólares y así sucesivamente en Brasil 64 mil en India 51 mil en China 26 mil en Japón 25 mil en Alemania 37 y en Colombia 28 perdón entonces México en caso de Toyota sigue siendo el mercado más barato el Camry como ahorita vimos es el más barato en México que en todos estos otros países mismo caso de Corolla pero hasta aquí terminó las ventajas para México tenemos que aplaudir a Toyota México si la verdad tiene muy buenos precios si agresiva si agresiva para bien si claro ahora si nos vamos a revisar así rapidísimo F-150 el F-150 en México es la más cara de todos estos países en versión Platinum no híbrida en todos estos países en México es la más cara 73 mil 975 dólares 1 millón 475 mil pesos y en Estados Unidos esa misma versión 63 mil en la India 66 mil en China 68 mil y en Colombia 63 mil o sea o sea rato vamos a estar como los chinos comprando coches en Colombia para traer para traerlos a México probablemente en China usaba mucho usa todavía en varios modelos comprar coches aquí para vender allá en algunos casos vehículos de alto desempeño Corvettes o Porsches o cosas así ellos vienen comprar aquí y compran así de docenas para llevar allá las marcas intentan frenar ese fenómeno pero hay ocasiones que es muy complicado usan una persona física que compra y luego lo revente para allá y eso es una distorsión de mercado complicadísima para efectos de garantías de mil cosas de todo el mismo caso por ejemplo tenemos en el Civic o HRB en los únicos lugares donde es más barato donde es más barato que en México es en Estados Unidos en China Japón y Colombia pero en el resto de Brasil en India y en Alemania es más caro el Jetta el T-Cross es igual en algunos países es más caro que en México en otros es más barato pero tradicionalmente habíamos tenido los otros más baratos sí ahora ya la cosa se equilibró no es que tengamos los coches más caros del mercado tampoco pero en algunos casos sí como el caso de la Lobo que mencionas y hay que entender lo siguiente cuando cuando tú agarras la Lobo que cuesta 73 mil dólares 73 mil 900 dólares y 62 en Estados Unidos 63 63 100 a ese 63 mil en Estados Unidos usted tiene que poner alrededor de 9% de IVA ajá el impuesto según el Estado según el Estado pero el promedio el promedio en Meneza alrededor de 8.6 9% entonces vamos poniendo 9% sí 70 aproximadamente por ahí ya el precio ya va de 62 a 70 más el traslado que ellos también cobran será sí ahí son no sé 300 dólares 400 dólares 400 500 dólares sí algo así pero ve sumando ¿no? sí y luego está el de a ver estamos en un momento de quieres tu F-150 pues te la vendo con estas burreras y estos estribos y este color especial y el dealer markup que le llaman en Estados Unidos que es y y hay un impuesto ahora que es un post-pandemic que es de 5 mil dólares en algunos estados ajá ajá entonces a la mera hora en términos prácticos va a ser más cara en Estados Unidos que aquí aunque aparentemente sea más barata ¿no? pero Estados Unidos es una excepción sí los demás países que tú mencionas los precios anunciados son al igual que México ya con todo impuestos sí 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 entonces y sobre todo antes también existían todos esos factores y antes aún así teníamos el auto más barato así es sí ahora en el peor de los casos estamos igual este pero normalmente es es pues este estamos más caros ya y es sorprendentemente triste sí pero era natural yo no sé si sentirme bien porque ya 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 no somos el pobrecito que tenemos los coches más baratos o se sentirme peor que decís mira cada vez podemos comprar menos sí porque ¿qué decíamos antes? siempre es que los nos decía la gente es que los coches están carísimos no somos pobres nuestro poder adquisitivo es bajo y ahora los coches están carísimos están más carísimos si se va a expresión están más más carísimos y nosotros somos más pobres más pobrísimos sí sí entonces o sea no pinta bien en general y es un término es un problema global es un tema de inflación a nivel mundial o sea que México tiene sus particularidades vamos a dejarlo así pero pero no es sólo no es un fenómeno no 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 y es también algo que ve con la cuarta tendencia de los precios subire que aquí tenemos esa tendencia como cuatro veces mayor exacto y eso me provoca tetrataufobia es correcto y ya nos tenemos que ir a un corte comercial bueno no un corte más bien a despedirnos por el día de hoy Rubén muchísimas gracias por tu participación Luis muchas gracias también por estar aquí amigos gracias por escucharnos que tengan un excelente fin de semana adiós bye 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 bye